Compañeros y compañeras, buenas tardes a todos. Saludo con mucho respeto al doctor Ángel Díaz Barriga, le admiro y me he documentado mucho con sus teorías y sus libros desde hace años. La maestra Dolores Pediarna no se encuentra, tengo entendido que va a asistir, y una doctora Ana Laura Gallardo. Primero que nada, como diputada federal de Morena, integrante de esta comisión, agradezco la presencia a esta reunión de trabajo y por haber convocado, presidenta, con representantes en esta ocasión, como vi en la convocatoria, y el tema entiendo que es el libro de texto. Manifiesto que para mí es una gran falta de dignidad a la que han sometido a esta comisión de educación, presidenta. Si tuviéramos sentido común para tratar este tema, toda vez que aquí debe estar la secretaria de Educación y el director del área de elaboración de materiales, Marza Arriaga. El día de hoy es responsabilidad de ellos estar aquí y dar respuestas concretas y precisas de su actuar, así como del recurso mal gastado en la elaboración de los mal hechos materiales, como son los libros de texto y de todo el fallo que hicieron para la educación básica. ¿Por qué no vienen ellos a dar la cara a esta comisión para dar respuesta a tantas inconformidades? Entonces, prefirieron mandar representantes imprevistos. Yo no dudo del talento y respeto mucho, reitero, a nuestro pedagogo que es un orgullo mexicano y no es nada personal, sino que tampoco me parece que a él lo estén usando una persona tan honorable, estén usando sus conocimientos para sacar un tema tan contaminado como lo que hizo Secretaría de Educación en esta ocasión y es una pena que el día de hoy no esté presente la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez. Y más vergonzoso que nosotros nos prestemos a más simulaciones como esta. Yo pido, compañeros, que tengamos dignidad y los conmino a que nos retiremos de esta reunión y exijo a la Presidenta de la Comisión de inmediato llame a la Secretaria a comparecer, por lo menos, a la Comisión y al Pleno, así como al Director de Materiales Educativos, Marza Arriaga, para que expliquen a detalle la metodología y los programas en que se basaron para su realización y contenido y para explicar también cuánto o en qué se invirtieron esos recursos, por lo menos en las áreas de revisión, porque los libros son deficientes y solo son un lucro con el tema de la educación pública. No pretendemos soslayar con más simulación a este tema tan delicado. Y pido a la Presidenta que también cumpla su compromiso con el pueblo, exigiendo la rendición de cuentas en el proceso de la elaboración de los libros de texto y del resultado también de lo que estamos exigiendo. En mi caso solicité auditoría y pido también que la Presidenta apoye a que proceda tal auditoría. Y hay que proceder con fuerza de acuerdo al artículo 198 que nos faculta como Comisión de Educación. Los mexicanos ya no estamos dispuestos a seguir con este juego ni que le veamos la cara al pueblo ni sigamos simulando. Y nosotros como legisladores tenemos una gran responsabilidad con la sociedad y con el pueblo por dignidad y por respeto al pueblo y por nuestra Constitución como ciudadanos que votaron por nosotros. Y yo, de manera personal, en este acto sí me retiro ofreciendo una disculpa a nuestros invitados, a nuestro pedagogo, entendiendo que no es nada personal. Es un tema de justicia y es un tema de México y de la niñez mexicana y la educación pública no es para lucrar con ideologías ajenas a nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Adelante, diputada. Muy buenas tardes, Presidenta. Primero que nada, respetamos y nos sumamos a la postura de nuestra compañera, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional que pertenece a esta comisión. Nos sumamos exactamente a lo mismo que ha dicho. En reiteradas ocasiones se habló en junta directiva de esta reunión de trabajo, pero se habló de que viniera la secretaria o la subsecretaria, sin que eso quiere decir que demeritamos el trabajo de nadie. Todos mis respetos para todos nuestros respetos, para nuestro invitado, que es un reconocido académico y sabemos de su trayectoria, de su experiencia. No tiene que ver nada con él, tiene que ver simplemente con la obligación legal que tienen los funcionarios de responder y la obligación legal que tenemos nosotros también de cuestionar. De manera sistemática, los servidores públicos del gobierno federal han vulnerado el orden constitucional relativo a la obligación de comparecer, de rendir cuentas ante el Congreso, desafortunadamente apoyado por la gran mayoría de legisladores oficialistas y después de atravesar pues una pandemia que ha generado deserción escolar de todo lo que se está enfrentando, este se vuelve un tema aún más trascendental. En este tema, como en otros, se están haciendo de las cosas de manera contraria a la Constitución. Los libros de texto no se elaboran conforme al proceso jurídico necesario, los libros se diseñaron prácticamente en secrecía, sin la participación de las entidades federativas, de padres de familia, de maestros, de expertos, sin haber escuchado y ahorita lo estamos viendo, sin las autoridades de la Secretaría de Educación presente, para tener simplemente una reunión con legisladores, lo que reitera la postura autoritaria y la cerrazón absoluta como para que podamos llegar a entendimiento alguno, aunque el gobierno asegura que sí es publicación, la información del proceso sí se publica, este se ha reservado por cinco años, es falso que sea información pública, está reservada, incluso se tienen serias dudas sobre la elaboración de los nuevos programas y planes de estudio que sustentan la denominada Nueva Escuela Mexicana. No se realizó la revisión exhaustiva de los materiales, efecto de corregir ni validar contenidos, la autoridad mandó a elaborar y publicar los materiales correspondientes a los seis años de primaria, sin respetar la gradualidad en la implementación del nuevo programa y planes de estudio, no se llevó a cabo la capacitación del personal docente a través de consejos técnicos escolares conforme al plan y programas vigentes, se omitió publicar en el Diario Oficial de la Federación la lista de libros de textos gratuitos actualizados para estudio y uso de la SEP, en tanto se resuelve de fondo por parte del Poder Judicial de la Federación quiénes deben de cargar con la responsabilidad ante los grupos de niñas y niños, si son los maestros, son ellos los que deben de solventar las faltas, o quién, lamentablemente la filosofía educativa de este gobierno soslaya la enseñanza de las matemáticas, computación y otras ciencias que en el mundo que nos toca vivir no son optativas sino obligatorias, tal parece que la orden es mantenernos anclados en el subdesarrollo y la falta de competitividad. El artículo 113, fracción cuarta de la Ley General de Educación prevé los aspectos siguientes, procedimiento participativo, deber de elaboración, edición, actualización y envío a entidades federativas de los formatos accesibles de libros de texto gratuitos mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados. También menciona que dicho procedimiento se verifica al inicio de cada ciclo escolar, que se debe de poner a disposición de la comunidad educativa y la sociedad en general por conducto de la Secretaría de Educación Pública, que la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en los órganos informativos de cada entidad federativa deben realizarse, que se debe realizar capacitación, formación previa a su aplicación, en fin, nada de esto se cumplió. Se prevé además que la SEP también deba tomar en cuenta la opinión de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación e incluso se prevé la posibilidad de que las maestras, niñas, niños y adolescentes emitan su opinión garantizando así su intervención en asuntos que afectan directamente su esfera jurídica. La elevación política de política pública en cuanto a la elaboración de programas y planes de estudios cuyo contenido estará materializado en los libros de texto gratuito se realiza en perspectiva de la infancia. Otra garantía de reforzamiento prevé que se consideren las propuestas que se formulen con enfoques humanistas, social, crítico, comunicario e integral de la educación. Lo anterior con base en los principios rectores y la observancia obligatoria previstos en el artículo tercero constitucional que prevén el libre desarrollo de la personalidad dentro de la perspectiva interior superior de la niñez y autonomía progresiva de la voluntad que se acorde con los requerimientos que en cada grado sean necesarios. Por ello, el deber reforzado de protección y el interés superior de la niñez previene la necesidad de que se siga estrictamente el procedimiento que comento. En tanto, la sociedad se encuentra interesada en que tal obligación se cumpla de forma eficaz cumpliendo con las directrices establecidas para ello porque la propia constitución prevé de la intervención de la opinión de los gobiernos de las entidades federativas que no se tomaron en cuenta y de diversos actores sociales que tampoco se tomaron en cuenta. Por ende, las diputadas y los diputados del PAN lamentamos la situación a la que hemos llegado y por ende haremos todo lo que se encuentre en nuestras facultades para recuperar el tiempo perdido y reencauzar la educación de las niñas y los niños en nuestro país. Muchas gracias, presidenta, por permitirnos hacer uso de la voz igual que la compañera Morena estamos pues en la posición de retirarnos. Gracias, diputado. Diputado Armando. Pues no nos extraña mucho la posición de la derecha a la que lamentablemente se une una compañera de Morena, si le podemos llamar compañera. se ha explicado en mil foros en todas las instancias tanto los antecedentes como la metodología didáctica la base legal de los libros de texto de textos gratuitos. y podemos afirmar que los libros de texto gratuitos son planeaciones didácticas por proyectos que permiten contextualizar los contenidos y organizar el trabajo a partir de la realidad con múltiples actividades que integran los conocimientos. Que hay una multiplicidad de libros de todos los niveles educativos que están basados en un plan de estudios en un modelo educativo que es la nueva escuela mexicana y que están avalados por expertos en la didáctica y el del país. En ese sentido es un largo debate el que se ha tenido acerca de los libros un debate que lo ha ganado la Secretaría de Educación Pública en el sentido que la mayor cantidad de escuelas y de estados en el país están trabajando con los libros de texto gratuitos y es más en los estados donde los gobiernos panistas fundamentalmente se han opuesto a su utilización hay marchas multitudinarias de los padres de familia exigiendo que se repartan los libros de texto gratuito pero claro los de la derecha quieren pretenden que se mantenga la filosofía de una educación controladora del espíritu crítico de la formación del hombre nuevo del futuro quieren enseñanza no quieren educación en su conjunto y eso lo entendemos perfectamente y en ese sentido tengan por seguro que también en los tribunales van a perder y hoy su posicionamiento es tan inválido que resulta este vergonzante desde el punto de vista de la eficacia de su del impacto de su planteamiento son muy pocas escuelas las que no están usando los libros de texto gratuito y van a terminar usándolos y les aseguro que con el nuevo modelo educativo hoy los críticos mañana serán los aplaudidores muchas gracias gracias diputado diputada Ana Lili y yo creo que ya después empezamos la reunión bueno los que se vayan a quedar gracias presidenta también quiere hacer el uso de la voz la secretaria de nuestro grupo parlamentario Sayonara Vargas seré muy breve estamos frente a un hecho consumado la distribución de los libros de texto gratuito con errores con ausencias de contenido pues ya efectivamente se van a usar se van a usar porque para muchos para millones de estudiantes no hay otra alternativa y lo que deberíamos buscar en esta casa del pueblo que donde debería reinar la pluralidad es soluciones no justificaciones yo lamento mucho que no esté hoy aquí la secretaria de educación lamento mucho que igual que en la pandemia nos hayan recetado conferencias vespertinas para justificarse no para solucionar volvieron a dejar solos a los maestros los capacitaron en apenas una semana y ellos con su conocimiento con su formación van a tener que solventar los errores y las ausencias de los libros de texto en un sexenio que ya nos quitó las escuelas de tiempo completo ya nos quitó las estancias infantiles les quitó las vacunas a la niñez mexicana y que hoy les roba contenidos de los libros de texto gratuitos no nos están diciendo y supongo que tampoco nos van a decir cómo se van a suplir esta carencia de matemáticas de lectoescritura que sirven para toda la vida que son conocimientos básicos para un desarrollo pleno de la niñez y no nos van a decir porque en el PEF de 2024 que vamos a discutir en unos días están considerando para capacitación de maestras y maestros un aumento en términos reales del 0.05% ojalá que en esta reunión a la que por supuesto no nos vamos a quedar puedan explicar cómo van a solventar la educación de un nuevo modelo educativo que no tiene pies ni cabeza que deja enormes lagunas para el magisterio cuando el ciclo escolar pasado sólo se destinaron 85 pesos por profesor al año para su capacitación entonces nos parece verdaderamente lamentable inadmisible polariza Morena y su gobierno con sus dichos pero hoy con sus hechos la brecha entre quienes estudian en una escuela pública y estudian en una escuela privada se va a ensanchar y se va a ensanchar para quitarles oportunidades a millones de niñas niños y adolescentes que merecen que tienen derecho a una educación de excelencia como lo pusieron ustedes mismos en la constitución que también están violando muchas gracias gracias presidenta muy buenas tardes a todas y todos es un es un momento muy complicado que tenemos en nuestro país en el tema de educación y hoy lamento mucho que que estemos en este momento tan polarizados con un asunto con un segundo asunto y en reuniones pasadas hemos dicho que hay una tormenta perfecta en el sector educativo hoy vemos con mucha tristeza que la secretaria de educación no acuda a este congreso y que envíe a uno efectivamente uno de los investigadores más connotados en este país que es el doctor Ángel Díaz Barriga y que finalmente pues él esté aquí dando la cara por situaciones que no conocemos efectivamente decía un compañero hay mucha metodología detrás hay que conocer el sector hay que saber de diseño curricular hay que saber qué es la capacitación hay que saber cuál es cómo se implementa un modelo educativo yo los invitaría a todos a poder leer leer cómo se implementa un modelo y qué es lo que ocurre en las entidades y lo hemos dicho aquí lo dijimos en el foro no basta con sacar un documento basta cómo lo vamos a realizar y cómo lo vamos a implementar y creo que esta es una tormenta que tenemos todos los días y no la tenemos los legisladores lo tienen las maestras y los maestros lo acaba de decir mi compañera Analilia 85 pesos para la capacitación yo quiero ver cómo entienden hoy la nueva escuela mexicana quiero que vayamos a los consejos técnicos escolares y que escuchen lo que dicen las maestras y los maestros acerca del modelo educativo y sobre los libros de texto gratuito quiero ver las siguientes generaciones en donde no tienen pensamiento crítico y que han quitado de 100 actividades de matemáticas han quitado 90 actividades y es cierto no es un discurso en la mesa es algo que se ve en las aulas y que finalmente le estamos dejando a las y los maestros esta gran responsabilidad me pena muchísimo porque no le interesa a este gobierno la educación y hoy todos los que estamos aquí muchos de los que estamos aquí a lo mejor muchos crecieron o estudiaron en escuelas de Estados Unidos o escuelas muy connotadas yo no yo también vengo de la cultura del esfuerzo con muchos de ustedes y para mí la escuela pública es fundamental y la escuela pública tiene que ser de calidad y hoy no lo estamos viendo y sobre todo volteen a ver a las comunidades yo quiero ver a un maestro o una maestra rural que no tenga la capacitación suficiente para poder implementar un libro que ni siquiera los expertos entienden porque es un cambio de paradigma las y los maestros entienden lo que les estoy diciendo un cambio de paradigma requiere capacitación entrenamiento conocimiento y hoy creo con mucha tristeza que no lo tenemos el grupo parlamentario del PRI está pues decepcionado en este asunto porque miren estamos a punto de también revisar todo el tema del presupuesto cero por ciento en educación ya lo revisamos cero por ciento en la gratuidad de la educación superior solamente hablamos previo al tema de educación básica 25 millones de estudiantes hoy están con una desventaja en la participación con sus libros ahora vayámonos a educación media superior y superior cero por ciento en la gratuidad en lo que el 2019 se estableció en la constitución para las escuelas de educación superior ¿cómo lo están haciendo? no lo sabemos hoy volvemos a invitar a la secretaria de educación es fácil dialogar es fácil explicar es fácil decir cómo vamos en el rumbo y nosotros participamos en el rumbo participamos en la construcción pero sí volvemos a reiterar por lo menos por parte de nuestro grupo la invitación licenciada Dolores nosotros sabemos que la presidenta de nuestra comisión es una gran aliada de la educación porque así lo hemos sentido pero pues bueno vamos a esperar a que los tiempos se acerquen muchas gracias antes que nada buenas tardes les saludo con respeto presidenta y amiga saludo a la licenciada Dolores Padierna con quien he tenido la oportunidad de dialogar en otras ocasiones saludo también con mucho gusto al doctor Ángel Díaz Barriga y a la doctora Ana Laura muchas gracias por estar aquí yo quisiera quisiera decirles presidenta que que no es contigo el formato de la sesión era para hacer preguntas y respuestas a funcionarios si ellos no están no veo el objeto de la misma simplemente desde Movimiento Ciudadano decirte que acompañamos el trabajo y la disposición y les pido una disculpa a los a los ponentes porque las preguntas que tenemos o que habíamos formulado y que habíamos tenido la disposición de poder entablar con usted con ellos no se las podemos hacer ustedes no les podemos significar lo que ha pasado o hacer algún tipo de responsabilidad o sus acciones porque ustedes no han cometido alguna de ellos yo si quisiera ser claro y preciso presidenta que desde MMC reconocemos su trabajo pero el formato deja sin efecto la continuidad de esta reunión presidenta y decirte con mucho afecto que reconocemos tu trabajo porque si no no hubiéramos podido tener la convocatoria a esta misma sesión es cuanto y aquí quedo pendiente y me dirás presidenta desde Movimiento Ciudadano tenemos unas preguntas que queremos hacer si te las dejamos por escrito y tú sabrás que giro le das muchas gracias buenas tardes gracias diputado bueno pues dijera este a los que se quedaron bueno en este caso te contesto a ti primero y creo que haré la contestación a todos los demás que ya no nos permitieron siquiera este se retiraron sin siquiera no hemos ni abierto la reunión y no nos terminaron ni de escuchar pero este en el caso con todo gusto diputado este haznos llegar tus preguntas que tengas para la autoridad educativa entendemos que bueno uno de los de las molestias de las compañeras es que la diputada perdón la este la compañera si me acuerdo de los viejos tiempos la compañera Dolores este no había llegado y pues querían venían representación de la secretaria y pues ya está aquí entonces no era ese el motivo o la molestia que ellas tenían porque ya está y aún así se retira pero las quienes están aquí pues son los que nos pueden dar las respuestas a nuestras inquietudes quizá como en temas pedagógicos en temas de contenidos de los libros o sea pensé que lo que querían también los compañeros pues es el interés de la educación o sea no se trata de y si me están escuchando pues ojalá y puedan regresar por eso voy a hablar aunque no estén no acostumbro a hablar cuando no están las personas este escuchándome pero si me voy a referir a ellas porque fue muy este de pronto que se fueron y ojalá y puedan ver esto y si luego me contestan pues adelante la intención de esto pues era que los especialistas quienes tuvieron que ver con la elaboración de los libros de texto de los contenidos de los planes y programas nos vinieran a dar una explicación y este que pues muchos compañeros nos han nos han hecho llegar inquietudes y por eso pues están ellos aquí no no se trataba de ver sangre y lo voy a decir así este perdonen que me exprese de esta manera pero no se trataba de venir y poner en la silla a la a la secretaria viene un proceso de comparecencia y todos lo sabemos que es parte de nuestro trabajo de inicio de este de este periodo y de la glosa del del informe y viene a comparecer este la secretaria entonces va digo en respuesta al diputado que me entregó el oficio este por supuesto que vamos a darle trámite con todo gusto como cada petición que nos han hecho los compañeros diputados de cualquier grupo parlamentario y estoy segura que pues pronto tendremos la fecha de la comparecencia de nuestra secretaria entonces esa parte se va a dar pero ahorita que están los especialistas ahora sí quienes tenemos temas que realmente digo yo y perdón no voy a no se trata de que me exprese negativamente de las compañeras que se fueron pero a los que nos importa la educación cualquier oportunidad que tengamos para entender el tema de los libros de texto de los planes y programas y demás y las partes pedagógicas que componen los planes y programas pues es herramienta para nosotros para después tomar una decisión o pensar o tener hacer conjeturas o hacer juicios pues bueno no es válido cuando siquiera se cierran a escuchar los argumentos antes de juzgar yo creo que como maestros y maestras bueno lo hablo de manera general no sé si todos en las comisiones en la comisión de educación todos tengamos ese perfil pero pues quienes queremos la educación aunque no seamos maestros y maestras nos interesa empaparnos de temas y de contenidos referentes a la educación entonces no se trataba de polarizar esta no era una reunión con ese fin de hacer una polarización como ahorita que no permitieron dar una explicación más no sus preguntas si tenían realmente temas o preguntas relacionadas a los contenidos después de escucharlos a ellos era el momento entonces de hablar y de preguntar y de decir si no les parecía o sienten que no se les iba a contestar sus preguntas entonces con toda confianza podían retirarse de esta sesión pero no antes porque para mí como maestra como legisladora y como una persona que estoy muy apegada a los temas de educación esto se me hace una terrible falta de respeto y deja mucho que decir perdonen que así lo diga de quienes se levantaron de esta reunión pero no pasa nada quienes decidieron no escuchar a los especialistas gracias Gracias.